A ver chicos, esto es un vídeo informativo, un vídeo evidentemente muy corto, muy rápido, sin monetizar y sin nada, es evidente, ¿no? YouTube, no sé qué mierda ha hecho, que tenía yo dos vídeos preparados para mañana, me los ha publicado, se ha armado una que flipas, con lo cual, ahora mismo, el vídeo que está público anteriormente, que es el vídeo de The Cooling, no se ha publicado en la feed tampoco, porque YouTube va así de bien, o sea, sí, está en la puta mierda y hay de qué reconocerlo, con lo cual, no os va a salir en la feed el vídeo de The Cooling, porque YouTube no quiere, así que ir a verlo, os dejo la descripción, os dejo el vídeo de The Cooling en el mismo pantalla, en todos los sitios os dejaré el vídeo para que vayáis a verlo y no os lo perdáis, porque luego me decís, ¿Flau no has subido vídeo? Pues sí, he subido vídeo, pero YouTube no lo quiere publicar, así que nada chicos, nada, este vídeo era para deciros que el vídeo de antes está subido, pero que no se ha publicado en la feed, porque YouTube va como va, así que nada chicos, nada, que ir a verlo y nada, nos vemos por los comentarios, que estoy contestándolos, adiós.